Soy un monstruo y aquí en el bosque soy feliz Bajo un árbol vivo yo, junto a su caída Soy un monstruo y simplemente con mirar todo lo que piensas tú podré adivinar Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor Soy un monstruo, el más anciano del lugar uso hierbas que yo sé que pueden jugar Soy un monstruo, muy diminuto y bonachol Si me quieres conocer, pon mucha atención Evitando a los enemigos, a los trolls y a las mofetas Con mi gorro, con mi forro, voy corriendo de aquí para allá Ten cuidado, no me pises si es que estás cogiendo setas No sea que cometas una barbaridad Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz Y siempre estoy de buen humor